Esta es mi cumbia Samuelita, soy su mierdo Música Ahora sí, chequen esto mis chamacos Llevante la mano a los que están enamorados Volumen 12 Llevante la mano a los que están enamorados Estábamos tranquilos comiendo esta mesa cuando te dije ¿Qué dijiste pelón? Llevante la mano a los que están enamorados Llevante la mano a los que están enamorados ¿Qué dijiste pelón? Llevante la mano a los que están enamorados Llevante la mano a los que están enamorados